¿Cuáles son las variables físicas en el medio ambiente de un organismo? La inclinación del eje terrestre 23.5 grados es la causante de las estaciones del año y afecta a toda la temperatura del planeta, y esta a su vez afecta a todos los seres vivos de formas diferentes. En algunos animales, particularmente aves y mamíferos, pueden mantener sus cuerpos a una temperatura más elevados o más bajas que la del exterior, gracias a su metabolismo o a su comportamiento. No obstante, la temperatura de la mayoría de los organismos, incluidos los vegetales, es muy cercana al exterior, conocida como temperatura ambiente. Esto significa que hay un pequeño margen de temperaturas ambientes en el que pueden sobrevivir la mayoría de los organismos. Sin embargo, existen organismos capaces de desarrollarse plenamente en manantiales muy calientes de entre 60 y 80 grados Celsius, los conocidos procariontes hipertermófilos. Estos microorganismos presentan la excepción de la norma. Por ejemplo, tenemos acá el Parque Nacional de Yellowstone, donde se encuentran estos manantiales calientes, donde habitan estos procariontes hipertermófilos. El agua. La mayoría de los organismos están constituidos en más de un 60% por agua, y las reacciones químicas que mantiene la vida tienen lugar en soluciones acuosas. Uno de los principales obstáculos que tuvieron que afrontar las formas de vidas primitivas cuando migraron a tierra firma fue el problema de la desecación. Los primeros vegetales terrestres necesitaban agua para su reproducción, por lo que a través de muchos años sufrieron modificaciones anatómicas para poder prevalecer su especie. La radiación solar. En un cuerpo de agua limpia, cada metro de profundidad absorbe el 45% de la luz roja y 2% de luz azul. Por lo tanto, la fotosíntesis en el agua queda restringida a la zona cercana a la superficie. Y los pigmentos fotosintéticos que absorben la luz azul se vuelven relativamente más efectivos a medida que aumenta la profundidad. El destino de la radiación solar que llega a la Tierra. Bueno, la mayoría de la energía liberada por el sol jamás llega a la Tierra. La energía solar que sí llega a la Tierra calienta la superficie del planeta, activa los ciclos hidrológicos y otros ciclos biogeoquímicos, produce el clima y activa casi toda la vida mediante el proceso de fotosíntesis. Bueno, menos de la millonésima parte de la energía solar total llega a la atmósfera de la Tierra. 47% es absorbida por la atmósfera, 23% activa el ciclo hidrológico, 0.02% es capturada por la fotosíntesis, menos del 1% impulsa los vientos y las corrientes oceánicas, 30% es reflejada de inmediato de regreso al espacio y toda la energía solar termina por ser irradiada de vuelta al espacio como calor. El viento puede ser un serio problema para los animales y las plantas acuáticas. El viento puede ser un serio problema para los animales y las plantas acuáticas. Provoca desecación al incrementar el nivel de evaporación del agua y acelera la pérdida de calor por parte de los organismos, cuya temperatura es más elevada que la ambiental, el efecto de enfriamiento del viento. La fuerza del viento sobre los organismos es muy parecida a la fuerza que ejercen las mareas y las corrientes sobre los organismos que habitan el océano o en grandes lagos. Circulación atmosférica La mayor entrada de energía solar ocurre en el ecuador y calienta el aire con mayor intensidad en esa zona. El aire asciende y se desplaza en dirección a los polos, pero es enfriado en el proceso, de modo que mucho de él desciende de nuevo alrededor de los 30 grados de latitud en ambos hemisferios. A latitudes mayores, los patrones de movimiento de aire son más complicados. Esto se puede observar en el esquema que se tiene desde los vientos polares del este, pasando por los vientos del oeste y vientos alicios al centro del planeta. Las perturbaciones Son fuerzas o acontecimientos que provocan cambios en un medio. Muchas perturbaciones abióticas están relacionadas con la meteorología, como los tornados, huracanes e inundaciones que pueden arrasar la vegetación. Ecosistemas acuáticos Mientras que los científicos clasifican los ecosistemas terrestres según sus formas de vidas vegetales predominantes, la clasificación de los ecosistemas acuáticos se basa principalmente en las características del ambiente físico. Una de las principales características que influyen en la adaptación de los organismos al ambiente acuático es la salinidad del agua. Tenemos un ejemplo, el río Lempa, es un ecosistema que posee gran disponibilidad de agua. También en San Vicente está la Barranca del Sisimico. Este río muestra un lecho rocoso y favorable para el refugio de los organismos que viven en él. También tenemos el lago de Coatepeque, que es un espejo de agua grandísimo. Los ecosistemas acuáticos se dividen en dos categorías principales, de agua dulce o de agua salada. Estas categorías se dividen a su vez en una cantidad de tipos de ecosistemas basados en el sustrato, la profundidad y la corriente de agua y el tipo de organismos dominantes, generalmente vegetales. Los ecólogos subdividen los sistemas marinos en dos grandes categorías, sistemas costeros y de aguas abiertas. Los ecosistemas de agua dulce se clasifican con base a la profundidad y a la corriente del agua. Las aguas corrientes o ecosistemas lóticos incluyen ríos y arroyos. Las aguas quietas o ecosistemas lénticos incluyen estanques, lagos y humedales del interior. Todos los ecosistemas acuáticos de agua dulce y marino se relacionan directa o indirectamente como componentes del ciclo ideológico. Los ecosistemas de aguas corrientes comienzan en los arroyos. Estos arroyos a su vez se fusionan formando ríos y mientras siguen la topografía del paisaje, o se reúnen en cuencas y terrenos inundables para formar ecosistemas de aguas quietas, como los estanques, lagos y humedales del interior. Los ríos finalmente fluyen hacia la costa formando estuarios, los cuales representan la transición del agua dulce marina. Esto es lo que vemos en el esquema. El agua lluvia llega hasta los arroyos, pasa a los ríos, a los lagos, humedales, y al final llega a los estuarios. Posteriormente, el agua llega hasta la playa. ¿Cómo se distribuye la vida en el medio acuático? Aunque los ecosistemas acuáticos son tan diversos como los terrestres, comparten tres características generales. En primer lugar, como el agua se calienta y se enfría con más lentitud que el aire, las temperaturas de los ecosistemas acuáticos son más moderadas que las de los ecosistemas terrestres. En segundo lugar, el agua absorbe luz. Aunque el agua parece ser muy transparente, a profundidades de 200 metros o más, la luz que llega es prácticamente insuficiente para llevar a cabo la fotosíntesis. Los sedimentos suspendidos o los microorganismos reducen considerablemente la entrada de luz. Por último, los nutrimentos de los sistemas acuáticos tienden a concentrarse cerca de los sedimentos del fondo, de manera que donde los nutrimentos abundan, los niveles de luz son menores. Los ecosistemas acuáticos suministran agua en abundancia y temperaturas idóneas. Por consiguiente, la disponibilidad de energía y nutrimentos determina en buena parte la cantidad de vida y su distribución en los ecosistemas acuáticos. En los ecosistemas acuáticos de agua dulce, como los lagos, tienen regiones de vida definidas y son denominadas zonas de vida lacustre. Un lago típico tiene tres zonas de vida. Zona litoral, próxima a la ribera, en esta zona el agua es muy poca profunda y las plantas encuentran luz en abundancia. Las comunidades de esta zona son las más variadas e incluyen plantas como las espadañas, los juncos y los lirios acuáticos, así como plantas y algas totalmente sumergidas en las partes más profundas de la zona litoral. En esta zona se encuentra la mayor diversidad animal, vertebrados como ranas, peces, víboras y tortugas, e invertebrados como los crustáceos, larvas de insectos, caracoles y gusanos planos. Esta zona es el hogar de microorganismos como el planto. Segundo, zona limnética, aguas abiertas, penetra suficiente luz para el proceso de la fotosíntesis. Allí predomina el pláncton, los peces y las plantas flotantes como la lenteja acuática. Tercero, zona profunda, se encuentra debajo de la zona limnética, donde la luz es insuficiente para la fotosíntesis. Esta zona se nutre principalmente de los detritos que caen del litoral y de la zona limnética. Sus habitantes principales son descomponedores y comedores de detritos, como bacterias, caracoles y larvas de insectos, además de los peces, que nadan libremente entre las diversas zonas. Tenemos el esquema de la zonificación de un lago, donde se puede observar la zona litoral, zona limnética, zona afótica, que es donde llega la luz, la zona afótica, la más profunda, donde no llega la luz, y la zona avéntica. Esa también es un esquema de zonificación de un lago, donde podemos observar los diferentes organismos vivos que pueden estar habitando en las diferentes zonas de ese lago. Tiene que ver siempre la luz del sol para poder tener fotosíntesis en una zona, pero en la zona profunda es un poco más complicado porque no llega la luz. En otros sistemas acuáticos, como los océanos, se habla de zonas de vida oceánica, en la que se identifican las siguientes zonas. Uno, zona intermareas, el área que el agua cubre y deja descubierto alternativamente al subir y bajar la marea. Segundo, zona costera, el área relativamente poco profunda, pero siempre sumergida, incluye las bahías, estuarios y pantanos costeros. Pueden crecer plantas tolerantes a un medio salino o algas marinas, que sean grandes, ancladas al fondo y una gran cantidad de fitoplancton, protistas y animales de casi todos los fila, gusanos, anélidos, anémonas, medusas, erizos de mar, estrellas de mar, mejillones, caracoles, peces, entre muchos otros. La zona costera es la parte en que viven permanentemente un gran número y variedad de organismos. Además, muchos organismos que pasan la mayor parte de su vida en el mar abierto vienen a esta zona a reproducirse. Son lugares de cría de organismos como los cangrejos, camarones y peces de importancia comercial. Tercero, océano abierto. Esta área se divide en zona fótica, que constituye las aguas oceánicas superficiales, hasta una profundidad de 200 metros, donde pueden penetrar la luz del sol y llevarse a cabo la fotosíntesis. Y la zona afótica. Los organismos de esta zona dependen del material rico en energía que flota a la deriva y se hunde proveniente de la zona afótica. Tenemos el esquema una zonificación de un océano, donde se pueden observar las diferentes zonas. Tenemos la zona afótica y la zona afótica. La zona epipelágica, mesopelágica, la zona abisal y los diferentes organismos que pueden estar habitando en las diferentes zonas. Este es otro esquema de zonificación de un océano, donde se puede observar la diversidad de organismos en la profundidad del océano, desde la zona afótica hasta la zona afótica o de oscuridad. La bahía de Jiquilisco. Este es un ejemplo de una comunidad acuática, un bosque salado o manglar en la bahía de Jiquilisco. En esta región del país, domina el clima cálido y el agua salada del mar, que se mezcla con el agua de ríos. La mayor parte de la vida de los océanos habita en aguas poco profundas, donde la luz solar puede penetrar y se concentra cerca de los continentes, y en las zonas de surgencia, donde los nutrimentos son más abundantes. En las aguas costeras, que comprenden las zonas intermareas, y la zona costera cercana, contienen la mayor abundancia de vida. Los productores son plantas acuáticas fijas en el fondo y protistas fotosintetizadores, que reciben el nombre colectivo de fitoplancton. Los arrecifes de coral existen solo en los mares cálidos y poco profundos. Los arrecifes de carbonato de calcio constituyen un hábito complejo que sostiene el ecosistema submarino más variado, el cual peligra por el limo, la pesca excesiva y el calentamiento global. En el océano abierto, la mayor cantidad de vida se encuentra en la zona fótica, donde la luz sostiene el fitoplancton. Aquí tenemos un esquema, un arrecifo de coral en la playa Los Cóbanos. Los arrecifes marinos son ecosistemas muy importantes, ya que en ellos se alberga una gran diversidad de comunidades, de las cuales muchas son útiles de importancia para el ser humano. Podemos ver una gran diversidad de peces, anémonas, etc., en el arrecife de coral. En la zona fótica más profunda, los seres vivos se sostienen de los nutrimentos que caen de la zona fótica. Muchas especies oceánicas han sido sobreexplotadas. El océano profundo es oscuro, y muchas de las especies que ahí habitan son bioluminescentes, y están adaptadas a la fuerte presión del agua. Un ejemplo es Melanocetus murrayi, que lo podemos observar acá. Es un pez muy fuerte y parece que tiene una lamparita, pero es la parte de bioluminescencia, una adaptación que tiene en esas aguas profundas. Los cadáveres de las ballenas proveen nutrimentos en abundancia que permiten una sucesión de comunidades únicas durante varias décadas. Unas comunidades de chimeneas especializadas, sostenidas por bacterias quimiosintéticas, prosperan a gran profundidad en las aguas sobrecalentadas que brotan, donde las placas de la corteza terrestre se están separando. Bueno, estudiantes, muchas gracias por su atención. Los invito a la próxima clase para culminar con la temática de ecología. Hasta luego.